hola que tal de nuevo con ustedes en mi canal creaciones bettina un saludo para darwin gómez y nancy guerrero hoy les voy a enseñar esta cajita de amor con dulces chocolates también quiero enviar un saludo muy especial a oscar marrón amigos le recomiendo su canal aprende sobre youtube suscríbete a su canal para que no te pierdas ninguno de sus vídeos que están súper interesantes ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartón corrugado de 39 centímetros de ancho por 49 centímetros de largo vas a medir en los lados 11 centímetros trazas una línea en este lado 11 centímetros trazas la línea esto quiere decir que debe trazar 11 centímetros en los cuatro lados ahora con la regla y las tijeras vamos a repasar las líneas que trazamos lo hacemos con todas acá vamos a cortar lo mismo en este lado y en estos dos lados nos quedaría así esta parte es la lisa y está la parte corrugada en esta parte vamos a pegar unos cuadritos de papel yo los pegué de color lila el color es opcional acá en esta parte debes aplicar la silicona lo mismo que en estos dos lados pero antes de aplicar la silicona vamos a doblar acá para dibujar una letra acá vamos a copiar la palabra lo con marcador vamos a repasar la letra o la frase que vamos a copiar pero antes vamos a cortar estos corazones rojos y con esta hoja vamos a cortar dos corazones más grandecitos cuando vayan a pegar el corazón se deben de calcular el tamaño cortamos vamos a cortar otro poco acá y en esta parte vamos a cortar esta punta para redondear nos quedaría así vamos a retirar esto de acá estos dos corazones irían en este lado o sea cuando vamos a pegar irían acá cuando peguemos cuando armemos por la base acá ya adelante la letra L la pinte o la dibujé con marcador negro y acá pegamos un corazón pequeño vamos a copiar o hacer la V la repasamos para que nos quede un poco gruesa en este lado podemos hacer la otro poco más gruesa la letra L y el corazón lo vamos a delinear con marcador rojo lo mismo que la letra L y y todas las letras acá en este lado vamos a hacer la letra E cuando vayan a hacer las letras o la brasa fíjense en que les quede al derecho vamos a hacer lo mismo vamos a delinearla con marcador rojo al pegar nos quedaría así ya armé la base acá esta parte para que nos quede más pulida estas orillas que se recoger y cortar tiritas de un centímetro color rosado y las pegue acá esto es solo para pulir y es opcional si desean hacerlo aplicamos y le ponen los dos lados y pegamos cortamos acá y hacemos lo mismo en este lado ahora esta decoración que hice lo que hice fue tomar una hoja de papel negra de 5 centímetros de ancha la doble por el medio y cortamos vamos a aplicar silicona líquida en este empate aplicó silicona líquida pegó la tira y aplicamos silicona líquida también en este lado pegamos acá me quedó faltando una parte voy a cortar un poco esta tira que me quedó un poco grande y la pegamos aplico silicona para terminar de pegar y corto lo que me sobra para decorar recorte corazones de papel rosado vamos a aplicar acá para pegar en este extremo pegamos un corazoncito y seguimos pegando los otros corazones alrededor de la tira pegamos vamos a pegar este último en este extremo este haría así ahora vamos a cortar goma eva 4 cuadros de 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho para dibujar para dibujar estas letras la letra LO vamos a dibujar esta es la letra E vamos a hacer la letra L la letra O la letra O y la última que sería la V la letra O vamos a recortar sería para pegar en los lados de la base y luego copiaríamos bases nos quedaría así esta E esta E esta E le quedó como larga vamos a cortar un poco lo mismo que esta E y vamos a ubicar vamos a pegar aplicamos silicona líquida y pegamos y pegamos y vamos a seguir pegando las letras así con los cuatro lados como les dije con marcador vamos a copiar bases la más hermosa casualidad de mi vida punticos suspensivos no olvides que vivo tan feliz porque al fin encontré la felicidad a tu lado en esta parte vamos a pegar un mensaje para eso vamos a utilizar cartulina plana dos tiras una rosada de 13 centímetros de ancho por 43 centímetros de largo y una fucsia de 44 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo vamos a pegarlas pegar la rosada encima de la fucsia y vas a copiar un mensaje nos quedaría así ahora vamos a doblar en cuatro partes de 11 centímetros y vamos a pegar acá aplicamos la silicona líquida y pegamos vamos a doblar y en esta parte y en esta parte vamos a pegar una foto ahora para hacer la tapa vas a cortar un cuadro de 38 centímetros de ancho por 48 centímetros de largo y en los cuatro lados vas a medir 10 centímetros ahora vas a coger una hoja tamaño carta color negro la vas a pegar y vas a pegar fotos de los momentos felices que han pasado juntos acá lo que hice fue delinear con marcador negro a los lados pegué corazones acá tengo un corazoncito apliquemosle silicona líquida y pegamos también pegué una tira rosada donde vamos a copiar una frase puede ser momentos felices o la frase que deseen ahora vamos a armar la tapa pegamos con silicona líquida nos quedaría así vamos a decorar esta parte superior de la tapa para eso vamos a utilizar goma eva vamos a doblar en la mitad y vamos a utilizar una parte aplicamos silicona líquida y pegamos ahora vamos a tomar foamy blanco o goma eva blanca corta un rectángulo de goma de 13 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo y vamos acá a la mitad para empezar a dibujar un gato para empezar a dibujar un gato hacemos acá la orejita vamos a doblar y terminamos de hacer el gato y terminamos de hacer el gato y terminamos de hacer el gato vamos a doblar para cortar vamos a pulir acá en esta parte y pulimos también las orejitas me quedaron como mal cortadas vamos a tomar una hoja de papel para delinear por todo el borde la silueta del gatico vamos a hacerlo en una hoja donde se vea más y vamos delineando toda la silueta ahora vamos a hacer dos cuadritos de goma eva de 6 centímetros por 6 centímetros para hacer dos óvalos o dos bolitas sería para hacer las manitos del gatico y cortamos esto lo vamos a pegar nos quedaría así ahora vamos a delinear las manitos las manitos del gato pasamos estas rayitas acá de las manitos ahora vas a coger foamy de 3 centímetros por 3 centímetros y vas a recortar corazoncitos negros puedes pegar los 4 corazoncitos o puedes pegar 3 los que desees para que se vea como en alto relieve y vamos a dibujar la boquita del gatico este es un retazo de peluche que sería para colocarle a las orejitas en caso de que no quieran colocarle peluche pueden colocarle goma eva amarilla o del color que deseen y cortamos dos triangulitos para ubicarlos acá en las orejitas nos quedaría así acá hacemos esta rayita vamos a hacer una bolita negra vamos a hacer dos lucecitas pueden hacer las lucecitas más grandes si desean me quedaron como pequeñas y con marcador resaltador de faber caster hacemos un cachetico mientras va secando con marcador azul vamos a hacer una bolita acá adentro y la pintamos la pasta negra está como un poco clara vamos a repasar un poco movimos en este lado y con marcador negro de punta delgada hacemos 3 barbitas estas son unas estrellitas para decorar con marcador azul vamos a delinear por los lados y ya con diamantina vamos a aplicarle para darle brillo nos quedaría así vamos a tomar dos hojas de papel la negra de 7 cm de ancho por 14 cm de largo y una rosada de 6 cm de ancho por 12 cm de largo vamos a pegar la rosada en la hoja negra esto sería para copiar un mensaje en este caso como la cajita es de aniversario un año un mes recuerda que la puedes personalizar para cualquier ocasión acá vamos a delinear con marcador rojo y vamos a hacer acá dos bolitas negras ahora vamos a aplicar la silicona líquida y la pegamos debajo de las manitos simulando que el gatito las las sostiene ahora a esta foto le aplique diamantina ahora vamos a colocar el papel cero esto ha sido todo por hoy espero que la persona quien me pidió que hiciera este tutorial le haya gustado como también espero que les haya gustado a todos ustedes no te olvides si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima un abrazo para todos y y y y y